Hola a todos y bienvenidos al canal de A-Tech. Como saben la mayoría de nuestros suscriptores siempre presentamos nuevos temas, por eso vamos a transportarte de nuevo al mundo de la tecnología. Juntos descubriremos un reactor nuclear bastante especial. La energía nuclear produce electricidad libre de carbono. Estados Unidos lo utiliza desde hace décadas para generar electricidad. Sin embargo, esta energía limpia conlleva un temido estigma. Después de las catástrofes de Chernóbil e incluso de Fukushima, el público es muy consciente de los peligros de la energía nuclear. Además, el coste de la producción nuclear está aumentando. Esto contrasta con el descenso de los costes de las formas alternativas de energía y se hace referencia a la energía solar y eólica, que están ganando en popularidad. Puede que no les suene, pero el torio podría cambiar la energía nuclear para siempre. El torio es la respuesta de China al problema energético mundial. Creen que puede ser una alternativa al uranio para los futuros reactores nucleares. Pero, ¿por qué crees que es así? Se sabe que el torio es una fuente de energía pura y limpia. Los científicos estiman que en el mundo hay cuatro veces más cantidad que de uranio. Esto puede convertirla en una fuente de energía segura y abundante. Pero, ¿por qué podría cambiar el campo de la energía nuclear? Descubramos primero la historia que hay detrás de este fascinante elemento. El torio fue descubierto en la década de 1829 por un químico sueco llamado John Jacob Berzelius. Le puso el nombre del dios mitológico nórdico, Thor. ¿No te suena ese nombre? Sí, es el dios del trueno, el rayo y las tormentas que conocemos por las películas de ciencia ficción. Según la leyenda, simboliza el valor, la fuerza, la agilidad y la victoria. Pero el torio ha permanecido prácticamente inutilizado durante muchos años. Este material no se utilizó hasta que se inventaron los manguitos luminosos en 1885. Combinado con óxido de serio, se utilizó para aumentar la luminosidad de estas lámparas tradicionales. Pero su mercado se desplomó al final de la Primera Guerra Mundial y el torio volvió a carecer de interés. En 1898, la física Marie Curie descubrió la radioactividad del torio. Entre 1890 y 1903, el químico Rutherford y Frederick Soddy demostraron que su desintegración sigue una ley de decaimiento exponencial. Descubrieron que, una vez que se descompone, el material induce una serie de otros elementos químicos. El uranio es uno de ellos. A modo de recordatorio, el uranio es el material más utilizado hoy en día para alimentar los reactores nucleares. Pero su historia no termina ahí. En 1925, los químicos encontraron una forma de producir el torio metálico de gran pureza, mediante un proceso denominado método de la zona fundida. Desde entonces, el torio ha despertado un gran interés entre los científicos. Como resultado, el material ha encontrado su camino en varios campos. En la metalurgia, el torio se utiliza como agente de aleación para el acero. También se utiliza en la fabricación de cátodos y electrodos. En la fabricación de vidrio, el óxido de torio se utiliza para fabricar lentes de calidad para nuestras cámaras e instrumentos de laboratorio, como el microscopio. En los años 30 y 40, los científicos lo utilizaron para absorber los rayos X en radiología. Pero este uso fue lamentablemente abandonado. Resulta que el material en cuestión es cancerígeno a largo plazo. Pero, ¿por qué quiere realmente China un reactor de torio? La integración del torio en los reactores nucleares se ha estudiado durante muchos años. Sin embargo, no se ha demostrado que sea una opción viable dada la economía de las centrales eléctricas que ya funcionan con este material. A diferencia del uranio, el torio no es un elemento visible. Es decir, solo puede producir energía cuando se combina con un elemento visible. Puede ser uranio enriquecido o plutonio. Los científicos creen que la única tecnología prometedora para el uso del torio es la de las sales fundidas. En concreto, un reactor nuclear de sales fundidas utiliza combustibles fisionables que pueden ser plutonio, uranio-235 o uranio-233. Son elementos resultantes de la conversión del torio. Este reactor sería rentable a medio plazo. De hecho, es una de las tecnologías del futuro. Como afirma el Foro Internacional de la Cuarta Generación en una de sus publicaciones. Pero, por desgracia, solo en su versión de uranio. No se han proyectado el torio ni otros combustibles que requieran un acelerador de partículas. Pero eso no impide que algunas organizaciones pongan en marcha un ambicioso proyecto en torno a este material. En estos momentos, China ya ha realizado su primera prueba de reactor de sales fundidas, que ha resultado ser prácticamente un éxito. La tecnología se utilizó en la ciudad de Wuwei. Resulta que el prototipo era capaz de proporcionar energía a mil hogares. Según China, este innovador reactor podría ayudar a cumplir sus objetivos energéticos si todo va según lo previsto. Las autoridades chinas planean crear una central nuclear que utilizará torio como combustible principal. Según las autoridades, la planta podría satisfacer las necesidades energéticas de al menos 100.000 hogares. Esto supondría un verdadero avance en la industria nuclear. Pero el torio no solo es codiciado por su abundancia o su rendimiento como combustible nuclear. También es un material que podría frenar el cambio climático actual. De hecho, gran parte de los residuos medioambientales proceden de las centrales nucleares. Esto es especialmente cierto en el caso del almacenamiento de residuos nucleares, que dura cientos o incluso miles de años. Resulta que los reactores de torio producen menos proliferación y son menos radioactivos que los de uranio. Además, los residuos producidos en los reactores de sales fundidas pueden incinerarse o reciclarse fácilmente. Pero eso no es todo. El torio también podría ayudarnos a luchar contra la proliferación de armas nucleares. A diferencia del uranio, limita la producción de plutonio. Para que conste, este es el elemento clave de las armas nucleares. Podría ser una alternativa real al uranio. Los reactores de torio sigan siendo una forma diferente de producir electricidad, pero podría beneficiar al mundo. Son más eficientes que sus homólogos de combustibles fósiles. Estos reactores también son más seguros que una central nuclear convencional. Al generar cero emisiones de carbono, es una solución viable para el futuro de las necesidades energéticas de nuestro mundo. Sin embargo, el estigma público de la energía nuclear es real y juega un papel importante en el desarrollo del torio. Debe superarse antes de que los legisladores actúen. Si hay que destinar fondos a la investigación, primero hay que convencer a más personas. Sin el apoyo público y el científico, será difícil avanzar con esta tecnología. La educación es probablemente útil para ayudar a hacer avanzar la agenda del torio. Por ejemplo, difundiendo información sobre los reactores basados en el torio y educando al público sobre su seguridad. A pesar de todas estas ventajas, el torio sigue sin estar disponible para la mayoría de los países. Aunque se pueden utilizar en nuestros reactores actuales, sigue siendo inútil. De hecho, seguiríamos teniendo los mismos residuos y la misma exposición a los peligros. La única forma de rentabilizar el uso de este material es en el reactor de sales fundidas. Pero los científicos tienen muchas dudas al respecto, porque su fabricación es relativamente cara y su construcción bastante compleja. Y aunque la investigación sobre el torio se ha llevado a cabo en varios países, solo India y China la están llevando a cabo activamente. Y han manifestado su intención de utilizarlo en un futuro próximo. India, por ejemplo, prevé que en 2050 podría producir hasta el 30% de sus necesidades energéticas. Pero, ¿por qué hay tanta reticencia a utilizar una tecnología tan limpia? Parte de la razón es que las tecnologías nucleares tradicionales siguen funcionando. Por ello, son mucho más baratos. Los reactores de torio tienen un coste de fabricación de combustible más elevado. Además, todavía no existe una infraestructura para apoyar las tecnologías del torio. Esto implica un coste de puesta en marcha y de implementación de la supervisión administrativa de esta tecnología. ¿Cree que la opinión pública debería fomentar el uso del torio en la generación de energía nuclear? Dinos lo que piensas en los comentarios. Y eso es todo, amigos. Estamos llegando al final de nuestro video. Si te ha gustado el tema de hoy, déjanos un comentario. Por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al día de nuestros temas. Un pequeño clic en el pequeño pulgar azul también nos hará felices. Nos vemos pronto con otro tema sobre A-Tech. ¡Suscríbete al canal!